¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y hoy estamos con todo el escuadrón, con todo el orificio, como queráis llamarlo, estamos aquí todos. Estamos con Zaynor, estamos con Bruno, estamos con Zed y estamos con Juanjo, estamos con... Nos falta un minuto para el evento de Galactus. Y estamos aquí, estamos en la cola, estamos en la cola para ir al evento de Galactus. Perdona, pero se te olvidó mencionarme. Ah, perdón. Joaquín también está y también está... Guarda silencio, guarda silencio para que haga yo mi entrada de vídeo, ¿vale? Zaynor va a hacer su entrada. Listo, ya. Venga. Hola a todos chicos, yo soy Zaynor, y estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estamos en el evento de Galactus. ¡Ah, hostiii! ¿Cuánto faltan? Vale, un minuto y diez segundos, chavales. ¿Preparados? Preparados. Vamos presentando a los contrincantes. Bueno, a la... Y voy siendo los lovers De los que tienes que salir, ¿vale? Sí, sí, sí Venga, rápido, rápido Que se va a acabar el tiempo 50 54 segundos, chavales Ya puedo salir No salgo, no salgo A ver Joaquín Sky Rafa Callate Isla Anda que mi hermano Vamos Diego Juan José Delgado Jumales Vamos, vamos, más, más Vamos, Ceci, vamos Tú puedes Ceci 23 segundos 23 segundos Dios, ojo, ojo Ojo, ojo, chavales No, ojo, chavales Mirir, mirad, mirad Sí Como la 8 7 ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Mira a Galactus! ¡La arma! ¡A ver si pasa algo! ¡Galactus! ¡No! ¡El contador, el contador! ¡Está sonando, está sonando! ¡Mira a Galactus! ¡A ver si se mueve! ¡A ver si se mueve Galactus! ¡Está en signo de peligro! ¡Es verdad! ¡Pero se mueve Galactus! ¡Eeeeh! ¡Estoy nervioso! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo aquí a mi hermana! ¡Saluda, Ani! ¡Hola! ¡Hola, YouTube! ¡Madre mía! ¡Aquí tenemos a YouTube! ¡Todos los YouTubers! ¡Todos los YouTubers! ¡Tenemos aquí a nuestras hermanas! ¡No se escuchan los videos! ¡Aquí está mi hermana! ¡Aquí está mi hermana, Valeria! ¡Aquí está mi hermana, Valeria! ¡Qué anisera, Valeria! ¡Es verdad, no se escuchan los bailes! ¡Eh! ¡Será un bug del evento! ¡Galactus algo! ¡Galactus, baila! ¡Baila! ¡A ver, suy, suy! ¡No! ¡Se movió, se movió! ¡Se está levantando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está levantando, se está levantando! ¡Oh! 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 ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se está acercando, se está acercando! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, que se está levantando, se está levantando, tengo miedo, mamá, sálvame, sálvame, tengo miedo, estoy llorando, mamá, socorro, socorro, mamá, un niño feo me quiere pegar, Galactus, Galactus, tú, Galactus, tú, Gata, what the fuck, mira la animación, mira, no, 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 tú, tú, Galvo, gordo, por allá. Tengo miedo, me está mirando, 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 no, no me mires, ya sé que soy muy guapo, pero no me mires. ¿Qué bien ha hecho la animación? La mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, se va a poner la mascarilla, se va a poner la mascarilla. No, 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 tengo miedo, tengo miedo, mamá, socorro, socorro, mamá, 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 me estoy cagando en los pañales. Cuidado, cuidado, ha dicho cuidado, ha dicho cuidado. Tengo hambre, tengo hambre. Mamá, mamá, socorro, estoy mal, estoy mal. Estoy de mal humor. No, 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 no me mires, no me mires, no me mires. Que me está mirando, que me está mirando, que me está mirando. No, 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 alejate, alejate, que me... ¡No, no, 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 que nos pase un John Cena, que nos pase un John Cena! ¡El Harry Carrier! ¡No, Senas! ¡El Harry Carrier! ¿Pero qué? No, 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 Harry Carrier, no, 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 ah. Estoy cajando, no, estoy cajando, estoy cajando. no 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 estoy flipando está a de la ruina no 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 de loco una vez calmaros chavales calmaros por favor que haces? que ha pillado? que ha pillado? no! que ha pillado? no! he pillado el punto cero! se lo esta comiendo! no! eee! lo esta rompiendo! silencio! al nexus! al nexus! al nexus! callaros! callaros el pulso por favor! eeeh! callaros! la realidad con que se está por completo el punto en... ellos? no dobles! eeeeh... quién más está alucinado? ee... cómo es que sabe conducir el autobús de batalla? que 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 que? que que? nos ha metido! nos ha metido! eeeh... eeeeh... que ha sido eso? que ha sido eso? que ha sido eso? dónde estamos? dónde estoy? estoy en un autobús de batalla! estoy en un autobús! estoy en primera persona! estoy en una primera persona! y 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 a mí pues chicos supongo que hasta aquí el vídeo de hoy suscribíos dad like y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós